¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Siete... ¡Ocho, nueve... ¡Gracias! Corre tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ollegua, Ollegua, Ollegua Ollegua, Ollegua, Ollegua Ollegua, 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 Ollegua Que perra las caderas Por allá en el estado de Texas Dejen contarles señores Y pareen bien las orejas Se decide el campeón de campeones Fue una carrera muy buena El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos, el martillo, el hache y el mencho El cómico y el dos estados, todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando y les ganó el terreno De la cuadra tres amigos, salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos, no importa venir de tan lejos No más pa' que vean quién manda, ya quedó campeón el mencho El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos, el martillo, el hache y el mencho Y el cómico y el dos estados, todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando y así les ganó el terreno De la cuadra tres amigos, salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos, no importa venir de tan lejos No más pa' que vean quién manda, ya quedó campeón el mencho Y solo eres una platita blanca y rayadita a la frente Es un oscuro gateado, te pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Ahí en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino, lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostón Corriendo en una cuarteta, de lo fino, lo mejor